¡Suscríbete al canal! Y como es un juego que tiene un modo historia no me es posible devolverme para volver a grabar todo ese pedazo del capítulo número 10 Les pido disculpas si de antemano les monto del 9 al 11 pero fue por eso más o menos Pero les puedo resumir en pocas palabras que fue lo que pasó Después de que tuvimos la pesadilla en la escuela nos fuimos y nos encontramos con Legolas el bichito que estaba arriba de otro bicho Después de eso Legolas nos estaba disparando con unas flechas y unos locos cosos que se arrastraban por el suelo Nos perseguían mientras huíamos de él Después de esto aparecimos en un tejado el cual este tejado era de la escuela Nos salió el bicho loco que mantiene como abrazándose Que se mantiene como abrazando Para golpearnos o pegarnos y entre otras cosas Después Después de eso Salimos de eso salimos de la escuela y vimos a Jessica Pero me generó una pequeña inquietud Que el loco que se abrazaba se parecía mucho Al loco que sale en la foto con Jessica y tiene una cicatriz acá Espero no tener esta teoría totalmente errada Y que sea él Quizás el que Mató a Jessica O algo así No sé realmente cual sea la teoría Pero espero ustedes me ayuden a comprender un poco la teoría Espero me ayuden ¡Ay! ¡Es él! Preciso estábamos hablando de él Espero me ayuden ustedes un poco a comprender la teoría Porque realmente yo tengo muchas pero muchas inquietudes Muchas preguntas También deseo saber Cómo murió Jessica Siempre muestran de que ella murió ahorcada Pero no sabemos realmente cuál fue el desenlace de esa historia Yo espero que No haya tenido nada que ver este loco en eso De hecho ya me encuentro un poco paniqueado Estamos en un lago Lo acabamos de ver Preciso estábamos hablando de él Lo vi en el capítulo número 10 Vimos a Jessica Salimos del colegio Y lo primero que hicimos fue Caer en esa cueva de donde acabamos de venir Puntos relevantes Puntos relevantes Sobre el capítulo anterior Me pegaron tres sustos super ¡Pues pucha! Me asusté con eso pensando que era el calvo Me asusté en tres veces En el capítulo anterior Pero logramos salir ilesos de todo Espero no vaya a salir El señor que acabó de entrar Porque no queremos tener un inconveniente con él ¿Será que nos dejará meternos al agua? Chicos esperemos que Este capítulo Ya estamos en la mina Ah un punto muy crucial Que se me había olvidado Bueno acá por lo menos Si tenemos para escondernos Es porque va a aparecer este loco que grita Que vulgarmente le decimos muerte Porque no tenemos otro nombre como llamarle ¿Qué estamos haciendo? Simplemente Estamos revisando el Terreno Esta puerta está abierta Alguien me está llamando De acá, de acá, de acá Uy Ah bueno Menos mal Está abierto Y tengo salida Bueno Ya lo importante es que ya estamos en la mina Vamos a buscar Aline Lo que vi Realmente lo que vi allá abajo No me agradó En lo más mínimo Casi me caigo Porque vimos al Lord Monge El que sale en las fotos con Jessica Acabando de entrar allá O sea O sea no tiene lógica ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué? ¿Qué? Estamos grabando ¿Eso qué es? ¿Qué le están haciendo a Link? Suéltenla 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 Tampoco entiendo Si Link Ya estaba embarazada O Acá le engendraron Un feto En un par de minutos Así rapidito Ya tenía un par de meses Realmente me hubiera encantado Pero Demasiado Haberles traído El capítulo número 10 Voy a buscar En alguna recopilación A ver si lo encuentro Si lo encuentro En serio sería Genial Maravilloso Si no Tendremos Que avanzar Porque como les digo No me puedo devolver Ojalá pudiera Ojalá Como es un modo de historia No lo puedo hacer Blake ha pasado por Muchas Pero Muchas Muchas Cosas Muy locas Que realmente no entiendo Como una persona Pueda Tener Una mente Tan Grande O como le alcance La droga Para Gastar Y comprar Tanta Cosa Yo creo Que por acá Viene La cosa Que grita Porque si Toda esta gente Salió corriendo Es por Algo ¿Dónde? ¿Qué estaba grabando? Esto Held What the hell No me quiero arrimar mucho A ese lago Porque siento que el señor Calvito Me va a salir Y me va a arrastrar Porque esto es Old Lash Loco Hay gente muerta Por todas partes Gente muerta Por todos lados Gente que corre La gente que se Desaparece Yo estaba acá No Una carta Bueno chicos Como les decía Recuerden leer Ustedes El texto Yo Lo leo Junto Ustedes Junto Cuando lo estoy Viendo Ese es el momento En el que yo Aprovecho Para Leer Estas cartas O estos mensajes Ocultos Que tiene El juego No me gustan Los cambios De Música Help 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 Ayuda Es la que yo Necesito Ya tengo Mucho Miedo Porque todas Las puertas Están abiertas De que están Corriendo A quien Se le ocultan Ya por donde Tengo que ir Ya nada Tiene lógica Nada tiene sentido Estamos en La mina O estamos Muy cerca De la mina Acá tiene que haber Una nota O es que me estoy Quemando Oh Tengo que arrimarme Ah La balsa No Y ahora me va a salir El viejito El calmito Si me sale El viejo calvo Va a ser Muy Pero Muy mal Ah Tengo que ir Hacia allá Hacia ese Horizonte Pero No estábamos En la mina Lo íbamos a rescatar Alín Algo no me cuadra No puedo perder El rumbo Porque si pierdo El rumbo Fijo 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 Me pierdo Venga en serio Que no me vaya a salir El calvito Siento que me va a salir Ese señor Por acá Realmente No quiero eso Que no vaya a sacar Ni una mano Nada 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 No quiero asustarme En este pequeño momento Me preguntarán siempre Por qué cargo los ojos Inmensamente grandes Cuando estoy jugando Me preparo para la impresión Y el susto Que me vayan a dar En el preciso momento Cuando ocurra Por eso nunca despego Mis ojotes De la pantalla Venga Usted si está avanzando Ay no Esto no me gusta ¿Para qué dije eso? Seguro que si es por allá Ay siento que me perdí Escuché una bulla Ay viene de la derecha Ay yo sabía Yo sabía Que me iba a pasar Peces muertos Seguro que si era el camino Otra maricuanada Este loco Ahora si me voy a encontrar Con el viejito Si ve Véalo ahí Me toca nadar Hasta la balsa Hasta la balsa ¿Para que te ayude? Si El calmito El calmito El calmito de los sueños Subete rápido No necesito ayuda Así estoy bien solito Bueno menos mal No he perdido El rumbo Lo que quiero saber Creo que apenas Lo vuelvo a ver Voy a sacar la cámara Y le voy a enfocar La cara Si tiene la cicatriz O lunar Que yo les estoy diciendo Es él Porque en las fotos Que he visto Tiene un lunar inmenso En la parte de la frente Bueno menos mal Cruzamos ya el lago Para allá no puedo ir O si Vamos para allá Quiero que te ayude No molas No puedo solo Si tenía que haber cruzado Con la balsa O me tenía que haber bajado Realmente no entiendo Que tenía que hacer En este pequeño pedazo Pero pues si la corriente Me está llevando Yo solamente hago Lo que ella di Cuidado Es para allá Ya me atore Ahora si Me van a jalar 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 Señor No necesitaba Ay No necesitaba No necesitaba Ay Ay No necesitaba Ay Ay Si llevaron una line Ay Si Ya casi llegamos Lynn Aguanta ¿también? O decidi ¿Qué es? No lexy ¿Qué es? Y le dió Que se le dió Que se le dió Que se le dió Se le dió Los heredores Y No le dió Quisila Que se le dió ¡Dios mío! ¿Qué tiraron de allá arriba? Ah, están tirando cuerpos. No se vaya a chocar. La música empieza a sonar más rojo. Yo empiezo a coger velocidad. ¡Ya me voy a salir! No, esa corriente está muy dura. Ya la balsa se perdió. Si no, aprovechamos al máximo la balsa en el momento que la... ¡Ay! Si la podemos recuperar. Recuperemos la... ¡Está volando! ¡Moderoso no! ¡No vi la batería! Chicos, el capítulo de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Ha sido un capítulo demasiado intenso. Y no hemos salido del río todavía. Y nuestra balsa tiene que estar por ahí. Y escuchó... Alguien totalmente... Haciendo bulla. Lo escuchen. Yo escucho a alguien que está haciendo bulla y realmente no es bueno. Porque siento que me van a matar. Porque siento que me van a matar. Igual voy a investigar... Voy a investigar... Si el señor de la cicatriz tiene que ver algo con esto. Si el señor de la cicatriz tiene que ver algo con esto. De antemano les pido disculpas por no poder haberles... O por no poder traerles el capítulo número 10. Debido a... Problemas al momento de haber grabado el capítulo. Pero se los juro que el capítulo lo grabé. Pero no me quedó el video. Así que chicos, les deseo una excelente tarde, mañana, noche. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.